Es una historia muy bonita en realidad. Yo hace tres años fui a Liverpool, a una escuela que había allí muy maja, que es de forma que me sea en Alipa, y fui a preparar mis instancias con alumnos allí que tenían 20, 21, 22 años, todo juventud y talento. Y luego hicimos una gira en España y fue maravilloso, nos hicimos muy amigos y antes, lo cierto, que os he hablado al principio, pues fui con dos de esos chicos, con Simen, que tocaba el trombón, que era una maravilla, y con James Weard, que tocaba el bajo. Y él tocaba conmigo y un día me contó que también hacía canciones, que era, pues como dice son writers, y deje de cantar todo, ¿no? Y eso hay que cantar. Y me enseñó sus canciones, concretamente una de las que me enamoré, y hoy se ha venido desde Chester para cantar para vosotros, para acompañarme esta noche y la que subo, que rojo, que arro, y que trabaja lo mejor que yo. ¿Quién te voy a hacer? ¡Es muy grande! Hola. El habla también español, como yo dije, no soy un tipo de francés. Le hablamos el lenguaje de la música, ¿sabes? No soy un tipo de francés. Le hablamos el lenguaje de la música, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!